Vámonos ahora con Al Extremo, este programa de TV Azteca que ya ven que pues sufrió una pérdida de una conductora que se les fue, que no debutó en Televisa tal como se había dicho, finalmente no debutó ahí, era una fake news, pero bueno, vamos a ver qué sucede en el 2022. El caso es que se fue Carmen Muñoz y quedó una vacante, ¿no? Ahorita tienen a estas conductoras, a Lynn, etcétera. Creo que a la cuburula mandaron a descansar porque tenían miedo que tuviera COVID, ¿no? Bueno, total que Al Extremo, según se dice, va a estrenar conductora. Sí, faranduleros, según la información que está circulando en varios portales, sí, este programa de televisión estrenará conductora en el 2022. Hasta el momento se desconoce si es alguien muy famoso, me vio famoso o no sé. Yo a Annette Kuburu la mandaría solo a Venga la Alegría. O sea, me parece que es un exceso de ella en pantalla en TV Azteca diario. O sea, verla en la mañana, verla en la tarde, no sé. Yo paso, porque además así que digan ustedes, qué agradable señora, qué simpática mujer, cómo me gusta verla, la quiero ver todo el día. Pues la verdad es que no. Entonces yo la mandaba a descansar. Pero bueno, cada quien, cada quien. Por eso no soy Benjamín Salinas, por eso no soy Ricardo Salinas y no tomo estas decisiones, ¿no? Luis Quisino nos dice, abrazo de oso desde la ZMX. Muchas gracias. Dice, no son muchos conductores. Dice, vivir 07. Sí, yo coincido contigo. La verdad es que sí, son muchos, ¿no? O sea, como para que una más.